Y más que un gusto, es un placer Aminizar esta fiesta, adores y caballeros Tuvimos el gusto de aminizar su bautizo Y gracias a Dios, hoy estamos aminizando sus kills de primaveras Gracias a mi compañero, Fabián Pacheco Y mi comadre, Juan Alian Bienvenidos hoy a las 15 primaveras de Samantha Pacheco Leal Felicidades, hoy comadre está contigo Iniciamos hoy Vamos chica bañeros Con esta canción vamos a empezar a bailar Así es que toda la gente que nos acompaña que ahora se apareja Porque esta noche, a eso venimos Venimos a bailar, se llama Los acordeones con maleros Al ritmo de cumbia Vámonos a bailar Hoy me acompaña mi comadre Juanino Juanito TV Elente Callondo Venga las frases locas Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Estas noches suenan Son Juanito Live Iniciamos hoy Chico de Juanita Hazme famoso Hey Iniciamos Fin Nación de Liliana Mi hija Tomatio Mi compadre Mayardo Cordés Esa noche con nosotros Mi compadre Rojas Magnífico de la cumbia Rojas, rojas, rojas Todos mis chamacos Todos mis chamacos hoy Inquieto TV Ajá Y todos mis chamacos Estoy antes del éxito Reyes de Maldita Imperio Son 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 Yoli Castillo Vámonos a bailar En la capital del mundo En la capital del mundo En la capital del mundo Puro cumbadre Puro cumbadre Puro cumbadre Puro cumbadre Puro cumbadre ¿Qué? ¿Sabes, sabes? En la capital del mundo Puro cumbadre Echale el sabor Bienvenidos A esta fiesta Vengo con los padrinos de honor Debra Alfredo Osorio Y Angélica Flores A los padrinos de bautizo David Flores Carlina Flores Los padrinos De primera comunión Israel Coapio Marcelo Avilés Esta noche Con la familia Avilés Y un michamoco cuarteno Los infamosos del Mario Venga Co-co-co Venga Fílmanes Liliana Lola Ven Hoy estamos de fiesta Llegamos a la interna Venga la música Venga Con michamoco Yos Hernández A San Marcelito de Veña Ajá Hoy contamos Con Juanito Live Que manda esta fiesta Un mucho placer De mi compañero Fabián Pacheco Contar Con Juanito Live Esta noche Juanito Live La Champa Manía Desde la urbe de Hierro New York Roca 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 Todo mi chamaco Soy El infamoso guardero Infamoso Roca Roca Venga para mi carnal De Gene Spiner Genes 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 de Cesenio Para el Chepe Mix Esta noche con nosotros De Gene Spiner Genes de Cesenio Venga para el Chepe Mix Con manazo De manazo En la capital del mundo Con palma Hoy me acompaña mi compañero Rogelio Leal Y su esposa Echa de Rogelio Y Yasmín Cesenal Mister Travieso Y su esposa Venga la música Tambores Sal Y se venga para Mi sobrina Cernani Oigo un compañero Mi sobrina Cernani Mi sobrina Giselle Mi sobrina Lassie Venga Mi princesa Alexa Y Alfonso Echa la Mi sobrina Michi Juan la familia Vines Ajá Mis señores padres presentes Venga En la capital del mundo Así iniciamos De esta manera Esta noche la máquina Baila Maza 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 Baila Otro cachito Para saludos Chinón Chinón Los magníficos De la cumbia El magnífico Rocan Rocan Rocas Añi García Malecito Jiménez Chino Ale Chivo Miss Su pequeño Erwin Gómez Bellino Fantástico Medina Bubas Junior El famoso La famosa Vane Pocholo y Mario Valdés Inquieto TV Tegrito Luna Primo Ponderoso El Alejandro Llovas Cherokee El magnífico Peter Chuponcito Ajito de la noche Puro Maza Maza Magnífico de la cumbia Por supuesto Y nada más Queremos preguntar Si estamos listos Para el número especial El número sorpresa Claro que sí Esperamos La señal Si ya estamos listos Maza